Hola, soy Karla Campos y mi joven es cantar, bailar y moderar. Pienso que debería estar en este casting porque desde muy pequeña siempre me he planteado una meta que es salir a televisión. Soy una chica muy extrovertida y siempre que me planteen en el camino. Buenas tardes, gracias.